sean todos muy bienvenidos a esta subunidad en la cual estamos estudiando las enfermedades causadas por nematodos por lo menos las principales hoy terminaremos la subunidad estudiando lo que es la dicteocaulosis que también es llamada verminosis pulmonar o la dicteocaulosis es una enfermedad parasitaria caracterizada por bronquioneumonía que acomete principalmente animales jóvenes con efectos negativos en su crecimiento y productividad es producida por el dicteocaulus sp que es un género redondo de nematodos pulmonares altamente nocivos para el ganado y los caballos que se da en todo el mundo especialmente en regiones de clima templado y frío la dicteocaulosis bovina es producida por lo que es el verme conocido y que es muy común en los pastos es muy común en los pastos principalmente en la época lluviosa como la que estamos viviendo ahorita cuando las condiciones ambientales son favorables para su desarrollo y así es como se diseminan las larvas la infección con este nematodos recibe el nombre de dicteocaulosis como ya lo dijimos verminosis pulmonar o bronquitis verminótica estos gusanos el dicteocaulobivíparo no afecta ni a perros ni a gatos localización los órganos predilectos son la tráquea los bronquios y los bronquios los pulmonares se pueden encontrar larvas migratorias también en el intestino en los ganglios linfáticos en el ducto torácico y en la vena yugular y en el corazón y podemos ver si la presencia de dicteocaulus en los bronquios y bronquios los ramificaciones primarias y secundarias todo esto causa edema y causa que el animal tenga tos ok descripción del dicteocaulus los machos adultos de dicteocaulus vivíparo alcanzan más o menos de 4 a 6 centímetros de longitud mientras que las hembras de 6 a 8 centímetros existen también los dicteocaulus filiares que son ligeramente más grandes son esbelto color blanqueado grisáceo y el dicteocaulus filiaria muestra una línea oscura en el interior que corresponde al intestino la vulva de la hembra está en la parte posterior del cuerpo y los machos tienen una cápsula bucal pues más bien pequeña aquí podemos ver una larva estas larvas su característica es que tienen este ensanchamiento cervical de esa manera se pueden distinguir de las demás ahora vamos a lo que son los huevos aquí podemos ver son o vivíparo si los huevos pueden medir de 35 por 85 micras si siempre los de dicteocaulus filiares son mayores 60 a 90 micras tienen forma ovoidal y contienen una larva l1 en su interior este está en estado de mórula pero aquí hay una larva aquí podemos ver también una larva y este huevo que definitivamente esta larva ahora pasaremos a tratar de explicar lo que es el ciclo de vida o ciclo vital del dicteocaulus vivíparo el dicteocaulus tiene un ciclo vital directo los gusanos adultos ponen huevos ponen los huevos en las vías respiratorias del hospedador las secreturas respiratorias lo transportan hacia la faringe donde se expulsan al exterior por la tos si o se ingieren y van al intestino la tos hace que los huevos salgan y son tragados las larvas en estadio 1 o eclosionan durante su paso por el intestino y son expulsadas con las heces o sea las larvas l1 ecloden en el intestino y lo que sale en las heces es las larvas no sale el huevo sale la larva l1 una vez en el exterior se desarrollan las larvas infectivas del estadio 3 pasan de 2 y de 2 en 7 días se transforman en L2 L3 las larvas de dicteocaulus muestran poca motilidad se mueven poco y permanecen cerca del excremento del excremento de bovino sin embargo estas larvas viven a menuda sobre el hongo pilopovus pilovolus que es el hongo que crece en las heces bovinas las larvas suben al hongo y este hongo cuando explota los esporangios del hongo las larvas salen proyectadas a cerca de 30 centímetros de distancia de donde está el hongo las larvas infectivas son sensibles a la sequedad y ordinariamente no sobreviven más de 4 semanas no obstante pueden invernar si las condiciones son favorables la infección del hospedador final que sería el bovino tiene lugar casi siempre al pastar cuando el animal pasta ingiere las larvas 3 que son la forma infectiva pero también puede darse dentro de los establos a través del heno fresco la paja contaminada una vez ingerida por el operador final las larvas infectivas llegan al intestino atraviesan la pared intestinal y llegan a los ganglios linfáticos mesentéricos donde mudan a estadio 4 seguidamente se desplazan al ducto torácico el sistema linfático llegan al corazón y a través de la vena yugular son bombeadas a los pulmones en los pulmones se ven frenadas por los capilares y atraviesan los capilares de los pulmones para llegar a las vías respiratorias donde completan su desarrollo adulto y se reproducen el desarrollo en el operador desde la gestión hasta la madurez sexual es decir el periodo de prepatencia que estudiamos ese concepto en la unidad 1 si dura unas 4 semanas unas 4 semanas sin embargo las larvas en los pulmones pueden entrar en hipobiosis hasta por 5 meses hipobiosis puede ser definido como la interrupción del desarrollo parasitario transitorio en un momento específico del ciclo biológico de los nematoides y se produce generalmente en los estadios de L3 o L4 en el caso del Dictiocaulus es en L4 para adulto él puede hibernar y esta hibernación se conoce como hipobiosis estas larvas inhibidas retoman el desarrollo al inicio de la primavera esto es en caso de países que tienen las 4 estaciones y pueden contribuir, claro, infectar los pastos en la temporada siguiente en nuestro caso no existe la hipobiosis tenemos los síntomas y daños el Dictiocaulus es el principal agente de la bronquitis perminótica se trata de un parásito muy dañino en las zonas endémicas es especialmente para bovinos en manejo intensivo o sea cuando están juntos y estabulados los animales jóvenes están más expuestos a prejuicios sí y los gusanos inmaduros y adultos irritan la mucosa respiratoria que reacciona con secreciones crecientes esto congestiona y puede incluso bloquear las vías respiratorias entonces el animal comienza a toser una tos seca una tos seca y forzosa eso lo pueden haber visto ustedes en cabras en caballos en cerdos y principalmente en bovinos las células epiteliales de los bronquios y bronquios sufren daños graves se fibrosan lo cual reduce la capacidad respiratoria pueden seguirse infecciones virales bacterianas secundarias los huevos y las larvas precoces pueden ser aspirados hacia el tejido pulmonar y causar su consolidación en casos de infecciones graves no son raras las muertes los terneros jóvenes corren riesgos especialmente grandes durante su primera temporada de pastaje el ganado adulto suele desarrollar inmunidad y si se infestan pueden no mostrar síntomas clínicos los síntomas más evidentes de la verminosis pulmonar son tos principalmente cuando el animal se mueve disnea que es el aumento de la frecuencia respiratoria discreta secreción nasal al principio de la enfermedad hay un enfasquecimiento del animal de forma progresiva diarrea pelos ásperos sin brillo y la piel con frecuencia está deshidratada el curso de la enfermedad generalmente es crónico este problema generalmente se da en todo el ganado afectado la productividad de todo el ganado entre los caballos también y los asnos pueden ser portadores de infecciones considerables sin mostrar síntomas clínicos si pastan juntos con caballos el ganado supone un reservorio esencial de gusanos que infestan pastos y los caballos y los asnos el diagnóstico la determinación de larvas no de huevos sino que de larvas en las heces se hace con el método de Berman a través de este embudo de Berman en el cual tenemos la muestra de heces con una tela y una banda elástica que lo sujeta después de eso montamos el vaso en este embudo que posee un cierre aquí y le damos vuelta al al revés al vaso y los nematodos emigran se desplazan a través del como esto el agua sale y se llena entonces los nematodos por geotropismo positivo buscan hacia abajo y atraviesan la malla de alambre y quedan en el agua los nematodos se desplazan al fondo del embudo y después de 24 48 horas la mayoría de los nematodos se recogen en una paca poco profunda como la paca de Petri y a través del microscopio o a través del de otro medio podemos observarlo fácilmente prevención y control bueno la prevención y control está muy interesante porque tenemos dos tipos de control tenemos un control no químico y un control químico comenzaremos esto es muy importante que presten atención porque esto también lo pueden lo pueden aplicar con medidas sanitarias con la gastroenteritis perminótica tenemos primeramente la prevención prevención y control no químico los semientos del género dicteocaulus son muy dañinos para el ganado y es esencial reducir la contaminación de los pastos mediante la gestión adecuada de los pastos el pastoreo rotativo con un intervalo de cambio de 4 días y manteniendo desocupadas las parcelas no menos de 40 días permite reducir significativamente la contaminación de los pastos ya que las larvas de estas especies son sensibles a la sequedad y no suelen sobrevivir más de 4 o 5 semanas si no encuentran un hospedador aunque son capaces de invernar en condiciones favorables también es recomendable que en su primera temporada de pastoreo los terneros y corderos no pasteen junto con los animales que ya han estado expuestos a pastos infectados y que por lo tanto producen larvas o que no ocupen pastos que han sido ocupados ese mismo año por ganado adulto no hay que olvidar que la fuerte lluvia o inundaciones pueden transportar larvas de una parcela infestada a una no contaminada pero todos ustedes saben la rotación que están primero aquí de otra semana aquí entonces cada 4 días se recomienda el cambio de tal manera que cuando se repita ya han pasado más de 4 semanas hay que fomentar sobre todo lo que contribuye a mantener los pastos secos y evitar que el ganado frecuente entornos húmedos por ejemplo puntos cercanos a agua o parcelas que se que en la época lluviosa se empantanan como el ganado también puede infectar al interior de los establos a través del ano o la cama contaminada o por los mismos animales infectados la limpieza de los interiores de los establos es importante también es muy importante el cambio de frecuente de la cama tenemos que eliminar regularmente el estiércol y mantener todo lo más seco posible hay que evitar recoger n de parcelas contaminadas y se debe hacer es que hay que dejarlo secar al sol por varios días la especie del dicteocallus de los bovinos son diferentes a la de los bovinos caprinos y porcinos lo que permite el pastoreo alterno de bovinos y ovinos como medida para reducir la contaminación de pastos con dicteocallus pero esto no puede ser recomendable para el control de otras especies del mito parásitos que son comunes a bovinos y ovinos aunque si la práctica de limpieza de ese cambio de cama eso sí que se puede hacer y es necesario que lo hagamos recuerden que el ganado desarrolla inmunidad natural a los emintos si se está impuesto y se vuelve resistente pero dicho ganado resistente puede estar infectado es decir producir huevos y ser fuente de contaminación de pasto y del ganado joven que sería casi igual por ahora no hay métodos de control biológico de estos emintos mediante sus enemigos naturales y finalmente veríamos lo que es el control químico del diciocaurus existen varios químicos de amplio espectro como la albendazol la erofloxacina la ivermectina c que son eficaces contra adultos y larvas de diciocaurus incluidas las larvas inhibidas lo mismo se aplica a los endectocidas que son las ivermectinas eficaces contra larvas inhibidas otros alternativos clásicos el pirantel la piperacina que son poco utilizados estos son los más utilizados en nuestro medio y deben de ser usados deben de ser usados de una manera pues responsable ya que deben de ser utilizados estratégicamente para evitar lo que es la resistencia a los antiparasitarios países como brasil tienen 100% de su ganado resistente a las ivermectinas o sea que las ivermectinas son de venta prohibida en brasil y en algunos países como argentina 50% delato nacional ya es resistente a los a las ivermectinas entonces debemos de tratar de buscar lo que es la rotación de desparasitantes utilizar una vez por ejemplo la enrofloxacina utilizar la siguiente vez un albendazol oral y la tercera vez una ivermectina podemos utilizar también un levamisol que es un poco peligroso pero lo importante es cambiar siempre tratar de cambiar siempre el el desparasitante cosa que nuestro ganadero nada que ver por el contrario el ganader dice este producto x es buenísimo yo por eso solo con ese desparasito es cierto puede ser bueno las primeras veces pero va a terminar causando lo que es la resistencia en los antiparasitarios por eso yo recomiendo que hay que consultar al veterinario y a los servicios sodosanitarios para obtener información y recomendaciones más precisas adaptadas a las condiciones climáticas de donde usted vive y por aquí vamos a terminar y nos veremos en la próxima subunidad cuídense mucho hasta la próxima y nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima